Bueno, pues ahora correrás mi compa Junior Junior Aroceos viejo Saludos para Cortez Tire Service también Como no, compa, pa con las cámaras Compa, déjame en el audio, dice más o menos, compa Mar A ese viejo En Berguiza en un deportivo El pie lo llevo en el estribo Y ando en busca de un antro para ir a cotorrear El Junior soy pa' mis amigos Reservo nombre y apellido Y aquí en el gabacho billetes hay pa' gastar Mi compa Tony está al tiro Sé que es amigo del amigo Y nunca se me raja cuando hay que cotorrear Pa' los problemas está el tiro Igual mi mano se la brindo Y aquí andamos al tiro No sabemos fallar Una se ve caer en la mesa Después un chango al lado de ella ¿Saben lo que pasa? Pues se nos armó el blackjack Fuerte apostando en la baraja No importa si quede sin nada Pero si la gano contento me han de mirar La venta de Atos es mi fuerte Le conozco el teje y maneje Y soy una riata para los tratos armar Junior Aroso sigue fuerte Es mi forma de hacer billetes Para un futuro a la familia asegurar Aquí me paso retirando Sin antes aclararles algo Mis niñas el motor para poder trabajar Mi güerita sigue conmigo El apoyo siempre he tenido Y ya me despido Me paso pa' retirar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!